deportiva no se detiene bajo ningún punto de vista inmuno lo que se realiza desde la nuestra municipalidad el director de deporte walter acosta muy gentil como siempre está en línea buen día walter cómo estás sí bueno bien y sabiendo que estás trabajando activamente y están recuperando seguramente lo que dejó la temporada de verano algo deteriorado por el andar de los chicos y contarle a la gente a la audiencia como y de qué manera están recuperando ustedes lo que ha quedado un poco deteriorado y bueno hemos terminado con la colonia el viernes pasado realmente fue un éxito y tuvimos un cierre muy lindo con martolo tocando cantando con los chicos así que realmente muy lindo previo a eso hicimos un muestreo de natación donde todos los papá vieron el avance de los chicos en el agua con los estilos realmente muy contento porque un año más la colonia ha funcionado realmente muy bien agradecer obviamente a los profes que tenemos que se han estado realmente muy bien a la familia que siempre nos entregan a sus hijos que confían en nosotros y bueno palabras de agradecimiento el comportamiento fue ejemplar de los chicos un compañerismo muy lindo dentro del grupo recordemos que había 230 chicos realmente nunca un problema todo todo realmente muy bien con muy buena onda y eso es lo que va y agradecimientos también obviamente a la gente que nos mantiene el lugar así que realmente todo muy bien va bien marcha con mucha firmeza lo de la quinta santa catalina la de la quinta la que también estamos la climatizada la climatizada y todo lo que se está realizando los es un nuevo pueblo que están haciendo sobre ese sector realmente sigo por pasar ya se ve el techo ya con olvidamos con el vídeo cuando los primeros metros 82 metros de altura va al vidrio y luego se le va colocando una especie de policarbonato que realmente o sea que es lo que va para para pedir al peso obviamente y que hace que bueno obviamente que va a estar climatizada y va a estar toda cerrada no cierto o sea que realmente la pileta va muy bien falta un poco todavía y bueno esperemos poder terminarla es decir que la temporada de invierno va a tener también un una parte realmente muy positiva para no dejar de nada el trabajo que se viene gestando en verano ojalá ojalá si sea obviamente una vez terminada ese monstruo hay un abanico de posibilidades muy importante porque no solamente podemos tener colonias de invierno podemos tener la se puede utilizar para recuperación de lesiones podemos utilizarlo para discapacidad para gente que quiere ir a nadar para gente armar equipos de competencia realmente para las escuelas obviamente educación física pueden andar tranquilamente de natación gente que quiere ir a nadar particulares obras sociales o sea se abre un panorama muy muy interesante con respecto a esa disciplina que que bueno que en pebojo también siempre se ha destacado la razón y con esto de poder tenerla en invierno seguramente la idea es una proyección importante se viene también la actividad del boxeo que se reanuda dios mediante el próximo 18 de marzo en atlético calavera y ahí bueno estará presente seguramente la parte del deporte de la municipalidad de nuestra ciudad que siempre apoya estas realizaciones sí, ya estamos prácticamente con la comisión nueva donde tenemos un presidente nuevo que es el señor Murgia después tenemos al señor Ferreira como fiscal y obviamente gente que bueno vos conocés que siempre ha estado y que bueno sigue estando la idea fue convocar a los tres diríamos a las tres escuelas de boxeo la de Gustavo Crivelli la de Jorge Jerez y la de Rosy y bueno entonces la idea fue proponer que a cada uno nos envíe un posible presidente el cual salió el señor Murgia un fiscal que es fundamental obviamente y después el resto de acompañar en la lista en el cual está siempre la gente siempre la gente que ha estado siempre, que la gente que está siempre en todos los eventos y que bueno tanto bien le hace porque nos recordemos que esto es gratis hay que estar, hay que agradecer que por ahí hasta se puede llegar a pasar un mal momento con los fallos si, si lo sabré yo por esto, bueno vos también vas a estar así que que mejor vos para poder explicar ¿no es cierto? que hay veces que es injusto con gente que no hace las cosas a propósito sino que es una mirada de una pelea donde por ahí hay veces dos peleas que son muy encerradas uno falla y bueno puede errarle bueno el ring tiene cuatro costados y se queda dicho muchas veces que de los cuatro costados se puede ver diferente apreciaciones y conocimientos aparte bueno el boxeo es muy difícil manejarlo y nos ha tocado ir a otra latitud y bueno y dejar sorprendida a la gente caso por ejemplo Trenquelauque donde bueno fuimos varias veces y por suerte, por suerte digo no hubo nunca ningún problema al contrario hubo elogio para el trabajo realizado es decir que no estamos tan tan lejos en conocimiento con respecto a otras latitudes según no había parte yo he ido a, también he estado cuando han ustedes trabajado ahí en Trenquelauque y si uno generalmente no valora lo que uno tiene a veces acá y cree que lo mejor está afuera y no es así y la comisión anterior ha demostrado que estaba capacitada para hacerlo de hecho la han llamado varias veces así que bueno, eso también para nosotros es muy importante ¿no es cierto? y bueno, esperemos que esta nueva siga bien Walter, ¿otras novedades? bueno, en este momento estamos terminando de pintar que quedó muy bonito el playón frente al parque o sea que está acá en Labardén y Perón y realmente ahora sí se puede jugar tranquilamente al básquet si bien se podía jugar pero bueno, ahora tenemos la cancha marcada de básquet estamos terminando todos los playones después iremos al colegio nacional y luego iremos al que está en la media 5 mañana vamos a estar inaugurando un playón en Nueva Plata seguimos trabajando estuve en Madala el domingo y me decía el delegado vamos a tratar de hacer cosas también positivas para esta localidad que se ha ido lamentablemente con el tiempo cayendo me decía ciertamente alarmado el señor Tiano de todas maneras el esfuerzo que se está realizando escúchame, me nombraste la básquetbol ¿habrá alguna posibilidad alguna vez que volvamos a tener nuestra propia asociación de básquetbol? sí, esa es la idea, Bavi esa es la idea yo creo que uno busca eso de hecho ahora vamos a mandar gente a nuestra, de deporte, del municipio a las localidades para querer básquet y la idea es esa tenemos que ser, unirnos y como hace un par de años atrás que la idea nuestra era arrancar haciendo centro nuestro que luego lamentablemente no tuvo un final feliz por distintos motivos que no se jugó la final de mayores pero la idea que nosotros teníamos era arrancar ahí para luego obligar a tener divisiones inferiores a todos los equipos y poder armar nuestra asociación que sea centro Pehuajó porque me parece que la otra a la cual los equipos están participando entre el Auken no le veo mucho más futuro que esto hay tres instituciones que estamos representando entre el Auken y por qué no sé alguna vez Pehuajó tuvo siete, ocho hasta nueve partes de competiciones con equipos propios Sí, bueno la idea ya te digo hay que empezar de abajo yo creo que lo ideal sería que bueno ahora estudiantes tiene un nuevo entrenador que es el profe Tamburelli Quique eso le va a dar un impulso porque bueno el estudiante tiene que tener todas las divisiones inferiores de básquet porque un club grande deportivo las tiene San Martín la está teniendo Calaveras también tiene a través del CES así que bueno faltaría por ahí que se agregue algún otro que es muy malo del partido nuestro por ejemplo la idea es tener en básquet nosotros estamos dando en Madero la idea es Paso tener básquet Madero Paso llegó a tener dos equipos de representativos en básquetbol Sí, señor aparte bueno obviamente en el 70 había profes que iban a dar básquet obviamente ahí y a Madero yo recuerdo pero bueno la idea es esa arrancar es duro porque por ahí el básquet no es como el fútbol o otro deporte el básquet es muy técnico o sea que es muy técnico sí, perdóname es muy técnico y además es un deporte que no es caro para practicar ese es uno de los temas salientes no, no, no eso es una ventaja porque vos con una o dos pelotas podés arrancar pero el tema es el que enseñe tiene que saber obviamente todos tenemos que saber no sé porque es muy técnico en el cual es muy fino hay deportes que son mucho más fáciles para la iniciación entonces bueno la idea es encontrar profes eso, gimnasia son disciplinas que la persona tiene que estar preparada para poder darlo ¿no? porque por muchas reglas porque bueno técnicamente es muy finito no ha nada que ver con el campo no ha nada que ver con por ahí con el fútbol que es mucho más sencillo de enseñarnos estamos buscando estamos buscando y bueno ahora hemos encontrado un par de pibitos jóvenes que están estudiando que nos van a dar una mano y bueno esa es la idea ahora voy a arrancar con el basque y tratar de que trabajose el centro obviamente eso es el ciclismo te ha dado satisfacciones también con la nueva pista lo que aportaron ustedes que fue sumamente valiosísimo y la última realización con todo el mundo de gente y de participantes si realmente bueno lo que es la pista ha quedado realmente extraordinaria de noche iluminada es algo bello y bueno eso era un algo que parecía que nunca se podía lograr vamos a decir lo que y bueno y se hizo y obviamente ahora lo que hay que hacer es mantenerla cuidarla y tratar de que todo que bajó cuando haya un fútbol vaya y bueno para nosotros haberla terminado sinceramente hace 10 años atrás nunca nadie pensó de que Tebojo iba a volver a tener la pista que tenía y bueno el intendente dijo la vamos a terminar y le vamos a poner luces y la terminamos y le pusimos luces así que realmente hermoso no quiero demorarte más te agradezco la participación en la mañana y este informe tan valioso y este aporte realmente muy significativo para las actividades deportivas y esta dedicación tan especial que tienen para la temporada que se viene de invierno para los niños fundamentalmente que bueno si no tienen una pileta climatizada lógicamente quedan excluidos de alguna posibilidad de practicar deporte en la temporada invernal te agradezco muchísimo para mí para mí siempre es un gustazo charlar con vos realmente la paso muy bien hablando con vos gracias y agradecerte obviamente que vos me díais la oportunidad desde la imparcialidad de poder nosotros poder comentar lo que estamos haciendo ahora casualmente estamos organizándonos como vamos a tener 23 asistencias distribuidas asistencias nosotros le llamamos a los profes que dictan clases nuestros por todo el partido así que vamos a tener ajedrez fútbol básquet bola y sexto gol gimnasia aeróbica gimnasia artística por ahí se me está escapando alguna disciplina pero bueno estamos buscando a ver si podemos volver a tener yoga que estamos buscando una profe así que bueno realmente creo que estamos haciendo las cosas bien y bueno nuevamente agradecerte la oportunidad que vos me das de poder salir al aire y comentar a tu audiencia lo que se está haciendo te agradezco mucho gracias que tengas un buen día babi de esta manera hemos estado en contacto con el director de deportes de nuestra municipalidad Walter Acosta que nos dio muchas precisiones sobre este tema seguimos en la mañana la mañana recordemos que Casa de Antón para el techado perfecto tiene la chapa ideal si no no lo dude casa de Antón chapas chapas y mucho